Continuamos. Este fin de semana, Tamara, la diva del neopop universal, ha demostrado en Valladolid y Barcelona su mágico magnetismo. Pese a haber sufrido un desvarecimiento instantes antes de salir al escenario, supo resurgir. Señores, lo que para Popeye eran las espinacas y para Obélix la poción mágica, para nuestra sencilla Tamara no es más que el poder de la laca. Esto es alquimia y lo demás zarandajas. ¿Qué es esto? ¿Tal vez un fenómeno imparable? ¿Inagotable? ¿Inabarcable? Es Tamara, la estrella de la canción y basta. Pero antes de este momento glorioso, Tamara convulsionó en la hospitalaria ciudad de Valladolid. En esta discoteca castellana, la diva saboreó las mieles del éxito. Su mera presencia trajo la atención de cientos de jóvenes entregados a su causa. Todos, sin excepción, buscaban un gesto de complicidad no solo de la cantante, sino de Margarita Seisdedos, su madre y protectora. Una mujer que supo manejarse con soltura en una discoteca barcelonesa, a la que también fue invitada su hija para hacer las delicias de las masas. Ha sido la verdad es que todo un placer, todo un honor. Lo único que bueno, espero que os haya gustado a todos, que lo he hecho de corazón y espero que la sala también haya quedado contenta. Pero no todos fueron alegrías en la gira triunfal de Tamara. Hubo un momento de tensión en forma de ligerísimo baído que turbó por un instante la armonía del espectáculo. Por suerte nada grave. Quizás las consecuencias lógicas de la vida que últimamente está llevando a la musa y que seguro se solucionan con unas dosis adecuadas de amor. Lo que tampoco es sencillo, ¿verdad Tamara? ¿Tampoco tengo mucho tiempo para relacionarme con personas? Entonces, bueno, yo, aunque soy una chica muy pasional y me encanta estar enamorada, porque es que lo necesito, porque soy así. Pues como no tengo mucho tiempo, de momento no hay nada. Son las últimas palabras de Tamara. Hoy sin duda la celebridad más custodiada del mundo. Si Winnie Houston tuvo a Kevin Costner, ¿cómo no iba a tener Tamara a su particular corte de guardaespaldas? Que se prepare la estrella norteamericana. Esto no es más que el principio. Estos son principios si lo que se respira hoy en el bus... Valladolid y Barcelona sucumben a la Tamara manía. Cientos de jóvenes arropan a la diva y marchan en tropel al son de las notas del no cambié. España se moviliza, pero ¡alto! Un peligro se cierne sobre nosotros. Las estrategias del nuevo histrionismo de Tamara consiste en que ella hace estos shows en esta discoteca chic, que ha sido un momento increíble, un momento chic, y entonces ella abre así su propio show. Mire usted la situación, porque sube al escenario, estupenda, sonrisa al público, bellísima, saludito, Eva Perón, y de repente... ¡Algo! ¡Mareo, mareo! No estoy bien, dice. No me encuentro bien. ¿Se siente mal? ¿Le da como un bahía a un público? Se desmaya prácticamente, es un mareo, ¿entiendes? Y se la tienen que llevar. Se la llevan. Se la llevan. Para, no, para, no, por... Es que... ¿Cómo que no sirve? No, ¿cómo que no sirve? Es una nueva estrategia publicitaria para hacer más Tamara. Sí, que estamos con chimisayas, muy feas. ¿Cómo que es con chimisayas, muy feas, si es Tamara? ¿Tamara, joder? Sí. ¿Vais a permitir que diga eso de Tamara? ¡Sí! ¿Estáis llorando? Gracias, España, yo sé que me queréis. Lo voy a tomar y te lo he dicho. ¡Qué potencia, Rocío! Es una neo-Rocío, es una nueva, Rocío. No es verdad, Rocío, no es verdad, no te quiere. ¿Y qué le pasó a Tamara? Entonces ella se va y viene la telonera. No estará embarajada. De nuevo. Ya no de Paco Porro, sino de Arlequín. O de ese nuevo muchacho que canta que supuestamente le tocó el paquete, porque hay de todo en el mundo tamarismo, en Tamara y en tu casa. Entonces aparece Margarita Seisdedos, esa gran mujer, la madre del ladrillo, y hace como de telonera y al mismo tiempo un saludo, pero que ya quisiera para sí algo conseguir. Mírenme usted. Mírenme, es que mírenme. Mira, mira cómo saludan Poulton Prenet. La madre saluda a Poulton. Y es como una cosa evangélica, parece una misa evangélica televisada. Es como Marta Ferruzola cuando va a los ángulos. Ana Botella. Arengando, arengando, arengando al público electoral. ¿Entiendes? Emocionada, emocionada. Y da un mensaje. Tamara está bien. Tamara está bien. Ya, ya me dice. Primero han comprobado que existe, ahora que está bien. Exacto. Y que va a estar solo, todos, todos, todos. ¿Entiendes? No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. Super, Rocío. No cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con sus besos olvidé. Qué divina, Rocío, qué grande. Qué joven te veo. Pero entonces ahora viene ese momento esperado por todos, que es cuando realmente Tamara actúa. Miradlo, miradlo. Miradlo, miradlo. Miradlo, miradlo. Miradlo, la emoción, ¿no? Exacto. Y ahora sí, ahora, ahora. Ahora. Suena ídolo. Qué grande. Qué grande. La gente, ¿cómo les agradezco la canción? Grande, grande Tamara, grande, 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 grande. Tamara vendrá a presentar su disco el próximo lunes. ¡Pronto, pronto! ¡Pronto, pronto!